Hola, nosotros somos Never Stop Me, esto se llama Amor, estamos en Zona Backline. Fue difícil despertar, ver la mañana en mi ventana y ver que tú no estás. La respuesta al espejo en tu falsa mirada del error que lo bendice ayer. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará y tú no estás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás. Vuelvo a subir esas estrellas que algún día te bajé, no más da si no te vuelvo a ver. Perder o ganar a tu lado fue igual. Al amor o amistad, jamás me detendrás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás. He decidido ir a cruzar junto con mis amigos, nada cambiará, sin embargo tú no estás.